El primer ánimo, la primera. Un bailecito, va. Un bailecito, ¿qué? ¡Shit! 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 Y me lo das en 3, 2, 1... ¡Suéltalo! 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 Pues ven la rosa y yo te arranque de los pétalos. Porque te voy a dar salvalidad del lunes que la recortarás hasta el sábado. Yo no la recuerdo hasta el sábado. Por la noche soy Batman el murciélago. Toca la campanilla y toca el faraón que está apareciendo y soy como ese señor. Como ese señor, yo no es de ese género, tú allí pareces el dele. Cuenta todos los pétalos, córtalos si quieres, que ningún pétalo te dice que ella te quiere. Me dice que ella me quiere, ella me aceptará a mí la nieve. Tú te quieres, tú qué quieres, dime la persona que eres y te voy a decir el día que mueres. ¡Vale! El día que mueres nadie me frena. Estifo la nieve y me quito mis cadenas. ¡Sí, sí! Las llevo puestas, que alguien cesta. Rezo a María Magdalena. ¡Vale! Yo soy encesto, lo hago sobre el taxón. Queda más épico si lo haces con botinas sonando. Yo la nieve porque rapeo blanco. Parezco Jorick Law, soy el rey de los bastardos. ¡Vale! ¡Vale! Y no es freestyle cuando no sé en qué puertas ya me estás contestando. ¡Sí! Don Jaco, el yo, Don Jaco, el mejor hombre, el que te va a meter en el saco. ¡Vale! Te voy a meter en el saco como el hombre. ¡Díselo! No la corte, el mejor no hay norte. ¡Vale! Nosotros dos hacemos free y tú estás haciendo los conceptos de gafil. ¡Vale! ¿Qué pasa que no vales? Yo os he contestado a los dos, pero en vuestra cabeza no cabe. ¡Vale! ¿Sabes qué pasa, brin? Cada uno entiende el free dentro de sus posibilidades. ¡Vale! 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 Salta al parking y acélo rin. ¡Vale! ¡Vale! Schenloga por zestongas y hop Entre cada Inspington y dale. Cada uno con sus posibilidades. Las vías, las máximas. ¡Máximas cualidades! ¡Vale! Lo entendiste y mejor te lo sabes. Abría a San Pedro y le robé las llaves. ¡Vale! ¡Vale! Y tú iban las llaves, encantados, yo soy Pedro Pérez Pav opened. Perdido, no lo sabías. Siempre ha cierto. Yo abro la puerta, adicto cuál es lo correcto. Y por lo que es mi parecer, me parece que no está... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rolata! ¡Los abuelos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Se ha llevado Pérez! ¡Llevamos entre Dove y Perri! ¡Llevamos en 3, 2, 1! ¡Se la lleva Dove! ¡Llevamos, chicos! ¡Vamos con la siguiente!